¡Gabuel Lobo! ¡H420! ¡La mejor! ¡Apróximo 92.9! ¡La campeona! ¡Apróximo! ¡Estoy acordando siempre el 1.1! ¡Los amigos también! ¡Las a las que ven de Luglera, la 6a! ¡Sanjante del Río, el Querétaro! ¡Los amigos de Dios que ven de mi cara! ¡Porque se dieron cuenta de los amigos que nos visten! ¡Que venga de limón a los caminos! ¡Gabuel Lobo, el Querétaro! ¡A Luglera de Crespo! ¡Saludos! ¡Y esa gente en el Salido de Bajoto! ¡Ainolando el Profero Bolaño! ¡Y a los premios! ¡Vuelve el artiguismo! ¡Eso es un gran! ¡Vuelve el artiguismo! ¡Eso es un gran! ¡Eso es un gran! ¡Eso es un gran! ¡Gracias por ver el video!